Ragú de pollo con brécol. Para esta receta hemos utilizado 500 gramos de pechuga de pollo, 2 cebollas, 500 gramos de brécol, 2 cucharadas de harina, 3 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de concentrado de tomate, 250 mililitros de escardo de pollo, 200 gramos de crema friché, 20 gramos de almendras laminadas, cebollino, noz moscada, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es coger la mantequilla que ya hemos derretido previamente, se la ponemos a nuestra olla y cuando la mantequilla ya empiece a verse de que está caliente, le ponemos el pollo. El pollo lo hemos cortado en tiras y vamos a dejar que se haga medio, porque después vamos a seguir añadiendo cosas. Como veis ya está medio hecho y vamos a poner la cebolla, la cebolla cortada en rodajas, en aros y dejamos hasta que se poche. Una vez pochada la cebolla, añadimos la harina, las cucharadas de harina y dejamos ahí un par de minutos que la harina se tamice, que se haga. Bien, ya tenemos la harina hecha y vamos a incorporar el sal, un par de puñados de sal. Pimienta negra molida y el concentrado de tomate. De concentrado de tomate, un par de cucharadas. Dejamos ahí un minutillo que se junte todos los sabores. Añadimos el caldo de pollo, un buen vaso de caldo de pollo. Vamos a ir a tener el fuego medio alto. Bien, pues ya lo tenemos todo removido y ahora vamos a coger la crema fraiche, que si no tenéis crema fraiche podéis usar nata, pero que sea bastante espesa. Veis que hemos añadido ahí, hemos puesto un par de cucharadas de cebollino picado, lo removemos todo y lo vamos a incorporar a nuestro ragú de pollo. Dejaremos ahí como 5 minutos que se mezcle la crema fraiche con el ragú. Bien, pues ahora ya podemos ver como ya está todo hecho. Ponemos la pimienta negra molida y dejamos ya. Preparamos ahora el brócoli. El brócoli en agua hirviendo con sal. Vamos a ponerlo y dejarlo ahí como unos 10 minutos hasta que se haga. Bien, pues mientras vamos a coger más mantequilla que hemos fundido y ponemos la almendra hasta que se dueste. Esto va a ser nuestra guarnición del ragú de pollo. Y ahora ya sencillamente vamos a coger las almendras que tenemos con la mantequilla y lo vamos a mezclar con el brócoli que ya tenemos cocido. Bien, lo mezclamos ahí todo junto. Añadiremos sal si es necesario. Un poquito de pimienta también. Perdón, de no en moscada. Y sal. Y listo. Ya tenemos nuestro ragú de pollo con nuestra guarnición de brócoli. Si te ha gustado nuestra receta, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguirnos.